¿Qué va a pasar a estudiar el mundo entonces? Todos los días es un muchacho, tú llevas a tus hijos a un curso a estudiar por un piazo de celular. Le dieron un tiro el sábado a un niño ahí en la Torre Credicar, donde queda el Briticonsi. Porque quítale un celular que bajó a un kiosco a comprar una chuchería. Y nadie hace nada. Tú no puedes salir de esta esquina para allá porque son un toque de queda. A una cuadra del ministerio. O sea, ¿eso es posible? Que todos los muchachos se van del país porque es que tenemos que tratar de cuidarlo. Y el que no puede, como esa señora que era una simple conserje, ¿qué va a hacer? Ellos porque están blindados cargan 50, 100 escoltas. Y nosotros que no tenemos nada que nos cuide. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Cómo es posible que no baja ni uno? Ni siquiera decir, lo lamento. ¿Cómo es posible que esta mañana tenían música? Y yo subí y le dije, por lo menos quiten la música. Que es un hijo de la Candelaria. Es un hijo y nos duele porque yo también lo conocí mucho. Por Dios.